Hoy sí que venimos con toda la familia. Es un poco tarde. ¿Gabriel? ¿Dónde estás, mamá? Sí, venimos un poco tarde porque yo estaba trabajando, es un día sábado. Pero... ¿Y vamos a hacer un picnic? Bueno, mini picnic. Porque el tiempo hoy es más o menos. Pero mañana... Cuidado, Sofía. Mañana hará... Lloverá todo el día, entonces... Igualmente hemos aprovechado la hora. Así que... Os dejo en zona alta de Barcelona. Y el papá por ahí... Con mi Sofía. ¡Hola, chicas! ¡Hola! En la naturaleza nos quitamos un poco las mascarillas. ¡Oh! ¿Te gusta, Sofía? Sí. ¿Y yo? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí, papá? ¿Por aquí, no? ¿Por allá? ¿O por allá? Por aquí, no, abajo. Vale. ¿No? que preciosidad ahí al fondo ahí al fondo es que está nubladísimo porque no se ve barcelona pero es precioso aquí están mis bebés y este es un bicho que no para y este es sol es precioso mirad mirad nuestro camino para allá mirad es hermoso a la montaña porque queríamos ir un rato y claro hemos sido bueno no hemos visto ninguna ardilla según tono pero no sé si vas a ver por qué vamos bueno ahora más adelante vas a comer un poco porque ahora vamos a ver un poco la montaña como está mirad justo aquí mirad hay como hay gatos mirad aquí está mi hermano espera aquí está mi madre espera una diola y hoy por la piña y llevamos piñas a casa así haremos cositas manualidades y aquí está mi padre salida bueno bueno hoy es mi día de grabar aquí como aquí había el tren pero ahora ya no está y también había un poni como son muy pequeñitos te irás sentado solo cada uno en su en su sitio en su sitio super guay bueno vamos chicos bueno chicos vamos allá espero bueno estamos haciendo para aquí si quieres tú coger piedras todas las cosas del suelo y que te pido ahí Buenas chicas. No, 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 Sofía. Como comienzan a correrse, peor. Por eso. Sí. ¿Lo ven, Javi? Voy. Yo voy. Papá. Corre, que ahí hay un lobo. Corre. 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 ¿No me tiró los huevos? Diga, que ahí hay un lobo. No. Diga, que ahí hay otro huevo. No. 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 ¡Papá! ¡Viene animalillo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tranquilidad! ¡Mamá, esto es aquí! ¡Más abajo! Pues, ¿eh? ¡Mamá! Bueno, pues hasta aquí ya se acabó. Bueno, ahora nos... Ahora nos vamos al bus y... ...pa' casa, ¿no? ¡Mamá! ¡Dice ahora! ¡Dice ahora! ¿Por qué? ¡No puedo ver la carta! ¡Tú, tú, eso era antes! ¡Hola, chicos! ¡Mamá! 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 ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Ya has ido a dónde? ¿El bosque? A la montaña, hoy vamos a... ¿Qué has hecho? Cuenta. He ido a pasear y comer todas las cosas. ¿Has disfrutado? ¿Has disfrutado? Sí. ¿Te ha gustado la... Sí, sí, sí. Ahora tienes que ponerte mascarilla. No sé dónde está su mascarilla. Dile adiós. Adiós. Nos vemos en casa. Nos vemos en casa.